¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Broken Sword 2 y medio, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, en pleno desfile de París. Disfrutad, porque esto no se ve todos los días. Bueno, necesitamos llegar a la calle de Nico, pero está toda cortada por esto, por un desfile improvisado que se ha montado aquí y no podemos hablar con nadie. Excepto con el señor bigotudo, muy majo él. Así que no sé si atajar por otra calle o interactuar en esta misma pantalla. Mira, el globo se toca, ¿te lo puedes llevar? Bueno, tócalo con el botón derecho primero. Se ha vendido por la nariz de cartón que lleva. ¿Eso es lo que tienes que decir? ¿Y lo puedes tocar? ¡De ninguna manera! ¡Ah! Pero puedo interactuar. Con todo lo que tengo aquí. Te lo voy a pinchar con el destornillador. ¿Sí? No lo creo. Bueno, pero lo voy a intentar con las tijeras. Pero vamos a ver si hay otra cosa que se toque. ¿Este globito también? No, ese globito no. Esto no se toca tampoco. Pues sí que te pinta ese con el globo. ¡Sí! George, eres un monstruo. ¡Ese globo explota como una burbuja! Me gusta, a los transeúntes no. Me miran de forma más siniestra que la cabra de los maos. Sí, eso es lo que tenías que hacer y ya... No. Al menos si hay un camino. Por ahí. ¡Eres un monstruo, George! No esperaba eso de ti, pero bueno. ¿Para qué me vamos a engañar? Claro que esperaba eso de ti. Hay un perro. Esta es mi suerte. Podemos mirar la basura y ya. Y mirar por aquí y hablar con perro. Primero, toquemos el perro. Primero botón derecho, que ya voy a intentar usar más el botón derecho, tal y como me habéis dicho. A mí nunca me han gustado los perros. Este me recuerda de alguna manera a 20, en Marsella. Me acuerdo de 20, me acuerdo, me acuerdo. Lo dejé ahí nadando. Nunca supe si se murió por mi culpa. Porque un perro no puede estar ahí nadando tanto tiempo sin ahogarse, ¿no? Perro. ¿Parezco un loco? ¿Puedes darle helado a perro? Sí. Sí, bonito perro. Sí, o sea que el helado era para ti. Yo pensaba que íbamos a estar todo el juego con el helado en el inventario. Sin usar. O casi hasta el final. Pero no. Sí, sí. Tenía una utilidad. Bueno, me gusta porque así se me va quedando despejado todo el inventario. De nuevo, en el apartamento de Nico. Y que había por la otra calle. Ah, estás ahí, estás bien. Me dijeron que mi tío era parte de una secta. Y, oh, en ese momento no tenía ni idea de que eran los neotemplarios. Solo quería ayudarle. Me infiltré en su orden con el nombre falso de Christine Rue para acercar a mi tío de allí. Pero cuando me reuní con él me quedé aturdida. Su mirada estaba vacía como la de un muerto. Fue muy inquietante. Parecía haber sido atrocado. Pero peor que eso fue que se mantuvo tartamudeando. Sabes, va muy deprisa. Es posible que fuera cosa de las drogas. Eso explicaría la mirada y el tartamudeo. ¿Por qué tu tío era parte de los templarios? Creo que no pudo resistir la tentación. ¿Tentación? Sí, Georg. ¡Dos millones de euros! Ey, pensándolo bien, los templarios no son tan mala gente después de todo. Pero esta conversación sobre una puerta me preocupa todavía. Pero eso es probablemente resultado de las drogas. Sí, puede ser. Pero puede que tenga algo que ver con los planos de los templarios. Podrías tener razón. ¿Dónde empezarías la investigación? El único que conocía mi plan era un buen amigo de André. ¿Un buen amigo? Sí, un amigo nada más. ¿Cómo se llama? Jimmy Marlach. Un historiador inglés especializado en los templarios. ¿Por qué le metiste en esto? Porque él podía proporcionar mi información interna sobre la orden. ¿Te ha reunido en persona? No, lo evité. Después de todo, podría haber sido una trampa. Solo intercambiamos e-mails. Ah. Entonces, ¿nunca te ha visto ni ha oído tu voz? No. ¿Crees que podría haberte traicionado? Es posible. ¿Puede que tengamos que hacerle una pequeña visita? No creo que sea una buena idea, George. Los templarios están metidos en todo, así que... ¿Por qué no comala? Pero no podemos esperar sentados hasta que los templarios tengan lo que quieren. ¿Quién sabe lo que pasará entonces? Hmm. ¿Dónde puedo encontrar a Jimmy Marlach? Tiene una mansión en York. 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 De Jamón York. Inglaterra, ¿eh? Nunca he estado allí. York, por favor, deja de fanfonear. ¿Dónde exactamente puedo encontrar a Marlach? Como ya he dicho, nunca me he reunido con él. Pero como André... Entonces lo encontraremos. No puedes olvidar tu rivalidad infantil por un minuto. Ni por un segundo. De todos modos, deberías empezar en la biblioteca de York. Marlach es un estudiante, por lo que debería estar registrado allí. Sí. Coge un mapa en el aeropuerto. La biblioteca debería aparecer en él. Lo haré. Mejor me voy llegando. Deseame suerte. Ok, York. Ten cuidado. Te llamaré en cuanto el avión aterrice. Oh, no. Puede que sí, puede que no. Te voy a cotillar todo el apartamento antes de irme. Póster. No, no lo haré. ¿Por qué debería arrancarlo de la pared? Siento haber leído tan mal esa conversación. Espero que vosotros lo hayáis podido seguir con los subtítulos. Pero iban bastante deprisa. Póster. Hay un póster de Broken Sword 2. Y ya. No tienes que decir nada al respecto. Nico, no te puedo tocar. Ventana. Quiero volver a optar por el suicidio. Una buena vista de las agitadas calles de París. No me apetece suicidarme de momento. Puede que después. Cama. Cuando toco la cama suena una musiquilla. Buena idea. Acurrucarse bajo la manta y fingir que todo va bien. Pero no lo haces. Sí, esa cama la conozco bien. Madre mía, George. No necesitábamos saber eso. Ok, al aeropuerto. Imagino que ya me saldrá la opción en el mapa. Y ya me voy a poder ir a Inglaterra. Florista. No voy a perder el tiempo. Me voy directamente a York. Esto será para ir al aeropuerto. Creo que no es un juego muy largo. Yo creo que en siete, ocho, nueve vídeos lo acabaremos. Este es un mapa de York. Estoy aquí. Vale. Vale. Y la biblioteca pública está ahí. Me encanta porque ahora todos los acentos que ponga serán acento británico. Y a lo mejor en el próximo capítulo me tomo un check. En honor al ambiente que me rodea. Sí, puedo ir aquí. Biblioteca. No hay nada de mucho interés. ¿Qué es ese ruido de martillo? En el mismo momento que giro la cabeza hacia la mesa victoriana veo la fuente de un ruido insufrible. Es la secretaria. La bibliotecaria está torturando su teclado. Odio los ordenadores. Quizá esté unido al hecho de que no estoy muy puesto en ordenadores. Ok. ¿Qué te puedo tocar? ¿Calendario? De ninguna manera. No lo cojo. ¿Puedes observar? No estoy pasado de moda, pero prefiero calendarios más sencillos. Sin estas estúpidas fotos que destruyen totalmente el humor. Mi sentido del humor. Al fin. O a lo menos. Toquemos a la bibliotecaria primero. Está escribiendo algo en su ordenador. Y ahora, hagamos algo con ella. Perdóname, madame. Sí, por favor. Sí. Que ha refinado todo. Hablemos de un tipo. Necesito información sobre uno de sus miembros. Dime Malblaw. Matla. Me creo que eso es imposible. ¿Por qué? Porque no puedo simplemente facilitar información privada a un auténtico desconocido. Datos protegidos. ¿Lo ve? Claro. Pero no soy un desconocido. No lo es. Entonces usted debe ser Michael Barnes. Es que Mr. Malblaw dijo que era su mejor amigo. Por supuesto. Miente o di la verdad. No, mira. Bueno, primero voy a guardar. Voy a guardar. Ya está. Y ahora digo la verdad. Que no me llevará a ninguna parte porque me imagino que lo correcto es mentir, pero... No, no soy Michael Barnes. Al fin no me ha mentido. Me inventé el nombre. Ah, pues voy a cargar partida y te voy a decir el nombre falso. Sí, 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 sí. Sí. Ese soy yo. Divertido. Me acabo de inventar el nombre. Mierda. No, pero aún así se puede... No, no. Voy a volver a mi partida original. No, no soy Michael Barnes. Al fin no me ha mentido. Me inventé el nombre. No podría ser una excepción. Es de verdadera importancia. Me chamo que no. Es exactamente lo mismo. Bueno, bueno. Ordenador. ¿Qué está escribiendo ahí? Nada que le importe. Perdón, solo preguntaba. Estaba bromeando, señor. Mi vieja madre siempre me dijo que sean estuos y divertidas con chora de la gente que conozca. Ya, muy divertido. Deje de burlarse de mí. Lo siento yo. Solo le está secando su lado de un divertido. Ya está bien. Vale, ya veo. No es una persona de humor fácil. Es que el humor británico no lo entiendo, secretaria. ¿Por qué la rubia subió un muro de cristal? Ah, es un chiste. ¿Por qué? Había alguien ahí fuera que me contó esta broma. ¿No cree que ese tipo de broma es cruel? ¿Eh? Bueno, cambiemos de tema. No lo he pillado. En fin, seguimos. No hay mucho lío hoy, ¿a que no? Está en lo cierto. Eso es porque Revolution Software está llevando a cabo un lanzamiento público de su nuevo juego de ordenador. Se llama Broken Score. ¿Lo sabía? La verdad es que no. Y para ser honesta, no suena así de genial. No creo que vaya a ser un éxito. Pero, oye, pero si está hablando George, ¿por qué ha dicho para ser honesta? No entiendo. A ver si es que le estoy poniendo los subtítulos mal. La roja es la secretaria y el blanco es George. No, no entiendo, no entiendo. Traducción, simplemente. Lo voy a culpar al traductor. Hablemos de Templarios. ¿Sabe algo sobre los Templarios? Solo un poco. Fueron un grupo pop que montó mucho revuelo en los 60, ¿no? Los cuales tenían largas cabelleras. Creo que el grupo del que está hablando eran los Beatles. Los Templarios son una especie de orden trivial, los cuales sus descendientes han intentado dominar el mundo recientemente. No me crea, que no. Verde claramente no, señor. Ah, ya. De tener conversación. Bueno, gracias de todas maneras. Adiós. Adiós. El calendario es que por algún motivo se toca. Bibliotecaria. ¿Puedo ir al sotanillo? No me va a dejar, ¿verdad? No, no sé dónde voy, por ahí. Puedes mirar el estante. Sigo teniendo un periódico. Que imagino que lo único reseñable del periódico... Uy, espera. Busqué en el periódico viejo algo que me fuera de utilidad. Sí, es la misma noticia que ya vimos en el capítulo anterior. Es que pensaba que a lo mejor podían ir cambiando los titulares, pero no. Hay un estudiante. Vale, vale. Estante. Llevo un tiempo sin leer un libro que no trate solo sobre los templarios. Desde Goethe hasta Rowling y Tolkien. Todo está disponible. Ok. Tú. Habla conmigo. Bueno, primero te voy a tocar. Parece cansado y nervioso. Y ahora hablo con ti. Perdóneme. Me llamo Stobart. George Stobart. Oh, hola. Me llamo David. Hola, David. Hablemos de la secretaria. Qué antipática, ¿verdad? Es mi hermana. ¿Te imaginas? ¿Sabes si la bibliotecaría es siempre tan extraña? ¿Se refiere a la señorita Leroy? No siempre. Solo está teniendo un mal día hoy. Su ordenador, el cual vigila como si fuera su propio hijo, ha petado dos veces hoy. Eso le ha hecho un poco irritable. Ahora ella tiene que trogarse un montón de trabajo, lo cual le explica por qué está literalmente machacando el teclado. ¿Por qué ha petado su ordenador? Porque un cable eléctrico en el sótano no funciona bien. Lleva por lo menos una hora hasta que pueda ser reparado. Y ahora pobre señorita Leroy tiene que hacer todo el trabajo ella misma. ¿No tiene un portero? El vigilante de la biblioteca está en una presentación. Algo sobre un juego de ordenador. David. Qué bonito. Qué bonito homenaje a Brockenswold. Sí. No hay nada más. Así que... Ah, bueno, podemos seguir hablando. Escuche David, ¿puede decir dónde encontrar la caja de fusibles en el sótano? ¿Qué es lo que quiere ser usted ahí? ¿Cosas? Bueno, bajando las escaleras de segunda puerta a la derecha, entonces izquierda y bajando el pasillo. Gracias, no lo habría encontrado por mi cuenta. Ahora sé dónde ir en el sótano. Y templarios. ¿Le dice algo la palabra o le suena de algo templario? Lo siento, no se nace sobre eso. Estoy estudiando ciencia de los animales y no es nada sobre animales, ¿a qué no? Hoy en día es un tipo de... Una comadreja y un gorila trabaja. ¿Una comadreja y un gorila? ¿Cómo? Es una larga historia. Me ha perdido un cachito de su título. Ah, ya veo. Desgraciadamente, tengo un poco de prisa con el sub. Tengo que entregar mi relación el próximo lunes. Y ni siquiera la llevo a la mitad. ¡Anímese, hombre! Seguro que lo consigue. Gracias, desearía tener el sub. Y ya. ¿Te puedo dar el periódico? Esa no es una buena idea. Bueno, pues vete al sótano. Oye, ¿esa pelota se coge? Sí, se coge. Ya decía yo, ya voy a reparar en todos los objetos chiquitillos que se vean. Que están un poquito fuera de lugar. Pues lo que pueda pasar. Ya tengo una pelotita. Ir al sótano. Vale. Hay una silla aquí. Que alguien ha tirado. La musiquilla. Como indicándome. Aquí va a pasar algo. No sabes el qué, pero algo va a pasar. No veo nada que sea... Ah, caja de fusibles. Sí. Eso es lo que quieres. ¿Y la escoba la puedo tocar? No tengo buena experiencia con la caja de fusibles. Maldición. Está cerrado. No puedo abrirlo con mis manos desnudas. Destornillador. Esto debería funcionar. Pero ya no tengo nada para protegerme las manos. Pero no me voy a electrocutar, ¿no? Escoba, caja de fusibles. Sí. No usar. Dice aquí. Pues te uso. No. No puedo hacer nada con esto. Botón desactivado. ¿Y si me pongo a tocar botones al tuntún? No sé. No. No. No sé lo que he hecho, ¿eh? Era una de las combinaciones que he pulsado. Y cómo se supone que la voy a averiguar, ¿no? El juego no pretendrá que lo haga el tuntún, como lo he acabado haciendo yo, ¿no? Bueno, pues ya sí tienes la mesa a tu disposición. La escoba imagino que no sería para nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está el índice. Markworth, Manish, McKinsley. Bien, aquí está. McLeod. Residencia universitaria de Ronfersfield. De alguna forma tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Caja de tarjetas? Este es el índice. Ah, pero ya has hecho todo lo que tienes que hacer. Vale. ¿Quieres irte? ¿Calendario? No lo quieres coger. Vete con la secretaria. Ahí abajo. ¿Secretaria? Pero si había venido para acá. Bueno, imagino que hay muchas puertas y muchos sitios a los que venir al sótano. ¿Camiseta de fútbol? ¿Por qué? ¿Pone York? Sí. York United. ¿Un bloc de notas? Esta maldita nueva caja de fusibles. A quien construyó esto le falta un tornillo. No viene con manual. Simplemente con este inútil es buzo. Lo que he descubierto hasta ahora. Uno. Los números de los botones tienen que ser pulsados en orden ascendente. Dos. La zumba de los números del segundo y tercer botón es siete. Tres. El último botón tiene un número impar. O si no, lo puedes hacer al tuntún como Epo, que le acaba saliendo a la tercera o cuarta. Es que la suerte de los tontos. Lo sé. ¿Sí? 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 Quiero salir, ¿ah? Tengo una camiseta, no sé para qué. ¿Te la puedes poner? ¿Usar con George? No. Vale. Escoba, ¿te la puedes llevar? No parece que se toque nada más. No me voy a poner a limpiar. Creo que he visto días mejores. ¿Qué? ¿Será que ha visto días mejores? Ay, la traducción siempre haciéndome un lío. Pues ya está. No sé si habría algo más que coger, pero bueno. Creo que tenemos ya un inventario apañado. Sí, tenemos residencia universitaria de Rangersfield. ¿Casa? ¿Y puedo ir también por ahí? Por ahí te llevarán al mapa, ¿no? O es otra zona. Qué bonito. La ventana ahí moviéndose. Sí, lo suponía, lo suponía. Quédate aquí, en la residencia universitaria. Y ve a la casita. ¿Puedes ir a la casita, George? ¿Puedes tocar al timbre? Como una persona civilizada y normal. Sí. ¿Cómo puedo ayudarle? Bueno, es un subtítulo rosa. Imagino que será una tía. Mi nombre es Stobald. George Stobald. Estoy citado con Mr. McCloud. Extraño, no me dijo nada. Además, ahora tiene otra visita. Es muy importante. Vale, vamos. Demostraré el camino. Gracias. ¿Así de fácil? Sí, era una mujer. La habitación de Mr. McCloud está al final del pasillo noroeste. Debe hacer frío en la región ártica. Muchas gracias. Sí. Hay voces ahí. Y una regadera. No distingo nada de lo que dice. Sin el sello no tendré ninguna oportunidad. Eso podría causar problemas. Eso es lo que están hablando ahí. ¿Piensas que este americano no sabe algo? Sin duda es realmente fiscón. Si estás en lo cierto, conseguirás toda la información necesaria sobre la orden. ¿Cómo podemos cogerle, Jimmy? He mandado a dos de mis mejores hombres para que se encarguen de él. Deberían volver pronto. Incluso aunque no pueda soportar al hombre, estuvimos de acuerdo en que no le haríamos daño. Solo quiere su información. Claro. Eso es lo que he dicho. ¿Podría utilizar su baño, por favor? Por supuesto. Está justo bajo el pasillo. Uy, uy, que me descubre... ¡André, eras tú todo el tiempo y no te he puesto tu acento pertinente! No es lo que creas. Solo quieren hablar contigo. ¡Oh! Me he quedado a cuadros. ¿Qué hago yo ahora contigo, André? No puedo hacer nada. Me voy. Se me queda mirando. No es seleccionable, André. ¿Por qué no puedo hablar contigo? Puedo irme. Me voy. Indignado. No sé. A lo mejor esto es lo que tenía que pasar. ¡Oh! Gente mala. Oh, no. Pero no me van a matar ni nada, ¿no? No. ¿Me habéis seguido? Señor Stovar, hablaremos con usted luego. Mientras tanto, puede familiarizarse con su nuevo compañero de habitación. ¿Tú eras el señor McCloud? Eso sí, no está familiarizado ya, claro. ¿Quién es? ¿Quién es este? Tiene como el traje del recepcionista. Prisionero. Toquemos al prisionero. Hablemos con prisionero. ¿Quién eres? No, no. ¡Oh! Parece... ¿Pero quién? ¡Oh! ¡Pero tío, si yo te mate a ti! Pero si tú eras el que yo mate, ¿eh? Usted no es el único que sabe hacer truco. Pero te vi muerto en el suelo del compartimento del tren. Inmediatamente, antes de coger el tren a Vagnorpark, me puse un chaleco antibalas. Después de todo, a diferencia de usted sabía que estaban encima de nosotros y que nos encontrarían en el camino. Bueno, un cartucho de sangre me ha resultado increíblemente útil para fingir mi propia modestia. ¿Pero cómo escapaste? Es una historia muy, muy larga. Mientras tanto... Madre mía, esto es como una telenovela. He seguido a York hasta Inglaterra. No he sabido nada de él desde su llegada a York. Esa no es su manera de actuar. Estoy realmente preocupada. No hay nada en mi bolso. Tan solo los objetos... Esto es Nico. Tan solo los objetos habituales. Y ahora te voy a manejar a ti. Me encanta. Me encanta. Pues lo vamos a dejar aquí por hoy, en el aeropuerto de York, manejando a Nico. Siento... Siento... Si he metido mucho la pata en este capítulo. He hecho lo que he podido. Digo con las voces y eso. En fin. Ya nos vemos el próximo... El próximo día. Muchas gracias por haberme acompañado y que vaya bien la cosa.